Atlético jugará hoy a partir de las 15.30 en Vicente López frente a Platense tratando de prolongar este buen momento que viene atravesando en la temporada. El equipo de Marcelo irá con tres cambios, Fabricio Fontanini por Diego Fraire, Walter Serrano por Sergio Zanabria y en el ataque el titular sustituyendo a Aldo Visconti será el pibe Roli de Petris. El chico que la rompió la pasada temporada en inferiores de AFA tiene su gran chance, recordemos que jugando algunos minutos había convertido este gol muy importante que estamos observando frente a la comisión de actividades infantiles. Visconti no está disponible por la injusta expulsión que estamos observando donde nada hizo en el último partido, le dieron tan solo una fecha, se ve que les dio vergüenza cuando vieron el video. Mientras que la otra alternativa, Santiago Malano, está lesionado, se probó en la semana pero no puede llegar para el choque ante el calamar, por eso esta chance importante para el pibe. El sistema vuelve a ser 4-4-2 como Atlético Estila jugar cuando lo hace como visitante y en nombres pasando en limpio será con Darío Capogroso en la portería, Fabricio Fontanini, Oscar Carnielo, Diego Mengui y Martínez Brun en la defensa. En la mitad del campo estará por el sector derecho Esteban Gil, en el doble 5 Germán Cáceres y Walter Serrano, por izquierda el ruso Jorge Rivolsi y en el ataque lo que decíamos, Jonathan López junto a Rolly de Petris.